¡Hola amigos! Estamos en un nuevo video. Yo les voy a enseñar a conseguir el sombrero de Bucanero de la Horda de Hierro. Bueno, tenemos que venir primero a Draenor. Y a Draenor nos vamos aquí, a esta parte de aquí, de Nagran. Aquí abajito, donde está ese puerto, el puerto de Puño de Hierro. Ahí tenemos que ir y matar al que está aquí atrás, que se llama Capitán Barbaferria. A ver si lo vamos a matar y ese nos va a lotear el sombrero de la Bucanero de Hierro. Así que vamos a ver si nos da. Ya, como ven, ya lo hemos matado. Vamos a... Acá está. Sombrero de Bucanero de Hierro. Dice, disfrazate de espadallín de los mares de hierro. Lo vamos a tomar y este le da una arma de fuego. ¿Sabes cómo es? Ya. Voy a enseñarle ahora cómo es este juguete. Lo prendemos y lo vamos a ir a ver. Acá está. Y como ven aquí, me transformó en los de la Horda de Hierro. Dura 60 minutos, dura una hora este traje. Traje de pirata, dice. Y está bastante bueno. Así que amigos, eso ha sido todo el video. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en el próximo. Chao. Chao.